ah y ok a ver y tuve que echar el nivel 1 como 5 veces 5 o 6 veces para conseguir vidas osea y también estrellitas creo que el game over no lo quiero y no es ese que es la misma chingadera como en el mario land 2 que te tiran game over y ya tienes que volverte a chingar a los jefes ahhh chingar otra vez no hay modo de rodear es el pinche nivel es el pedo no hay modo de rodear el nivel wey y a madrasos pero wey si lo quiero terminar lo tengo que hacer wey no puedo hacer nada no te caigas ándale y y y y y y y y es en serio wey no me interesan esos pinches estrellas ahorita y 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 ya pues es el último nivel es el último nivel quiero pasarlo en este vídeo y 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 a ver o sea ya ni siquiera un honguito me dan we o sea aquí a medio barco y ok volvió a llegar tengo que estar agarre y agarre estos we su detalle ese es el principal objetivo de la pelea y 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